¡Suscríbete al canal! 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 obviamente es recibir boost de ataque que te da Queen y la cosa de Queen es recibir boost de Orbex que te da King entonces cada turno como se van activando especiales y se van dando otra vez y otra vez pues puedes encadenar estos especiales hasta 3 veces o sea es una locura porque tú en el turno uno tiras el especial de King y el especial de Queen tienes los 2 buffos y en el siguiente turno se activan automáticamente y claro como se activan y te dan de nuevo los buffos pues en el siguiente turno se volverán a activar y así pues en 3 turnos tienes estos 2 buffos muy potentes que es el Attack Boost y Orbex pero 2 turnos de ellos que son los 2 últimos incluso tienes 2 buffos extra que también son muy potentes que es el Chain Boost y el Chain Lock que va subiendo y solo con esos 4 buffos ya está te puedes cargar creo que todos los enemigos o casi todos del juego pero muy fácil gente sin problema el único counter que tiene este personaje es el Dispair porque por ejemplo si te activas la pasiva de King o Queen de que tiene que tirar automáticamente el especial en la sala que viene y en esa sala te meten Dispair pues obviamente no tira porque es hábil de capitán y si no está funcionando pues no va a tirar ese es el único counter que tiene el personaje y que te jode pero es que tampoco jode mucho porque si sabes jugar y sabes cómo utilizarlos es que tampoco los counter a demasiado gente eso no es problema simplemente es un personaje que te quita Dispair y ya está tiras cuando haga falta los especiales o lo que sea y vas del Chill muy fácil y muy sencillo y otra cosa que me gusta de Queen por ejemplo es que cuando te meten Silence por ejemplo el Silence a Queen no le afecta cuando activas su especial con la pasiva del capitán entonces puede tirar el especial igualmente tampoco le afecta el Rewind por ejemplo si en una sala os meten Rewind no pasa nada porque como se activa automáticamente con su habla de capitán va a tirar el especial sí o sí y pasa lo mismo por ejemplo con el Special Limit también que tú cuando tiras solo el especial con un personaje pues te baja el contador en el caso de Queen no pasa eso si tiras su especial con su habla de capitán o sea que puedes hacer muchísimas mierdas counter y a muchas mecánicas por eso lo considero God Tier gente porque es que si sabes utilizar el personaje la verdad que es una putísima locura y se pasa todo muy fácil y si lo tenéis con King ya ni os cuento lo absurdo que es y la de burradas que puede hacer pero este personaje perfectamente sin King funciona muy bien ¿vale? va de puto lujo y otra cosa por cierto que es el Super Especial que no hace la gran cosa simplemente hace daño y poco más transforma los decks en Super Decks ah si también tiene manejo de Orbes de 9 de 10 porque no maneja los Orbes Block pero te da Orbes Text para todos y bueno para activar su Super Especial es muy fácil tienes que recibir el boosteo de Orbes ¿vale? es muy sencillo gente y mi parte favorita sin duda es cuando dice la arena de San Juan Wolf cuando haces híbrido con King es que ya es una locura tío me encanta mucho el combo que pueden hacer estos personajes y lo divertidos que son para mí son de los personajes más divertidos del juego sin duda alguna y los eventos obviamente se lo fulminan da igual si hay nada da igual si no hay nada da lo mismo eso gente obviamente si no hay nada pues te lo puedes pasar incluso más chill porque puedes depender de su habla de capitán de hacer daño al final del turno que pegan más de un millón que es una burrada y básicamente tú pegas un tap limpias la sala vas pasando puedes hacerlo de muchas formas pero son personajes muy útiles y si os tocan y sabéis utilizar con cabeza pues podéis hacer malditas locuras así que es esto gente un poco este es el personaje de Queen espero que os haya servido de ayuda del vídeo que sepáis un poquito más sobre el personaje o que os haya entretenido al menos y nada más que decir que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima chao chao y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima ¡Gracias!